La Primera Liga de Bulgaria reanudará este jueves 5 de junio sus partidos de fútbol con público en los estadios, cuando la crisis mundial por la pandemia del coronavirus COVID-19 parece que se va superando. El gobierno búlgaro anunció este martes que los partidos de la primera y la segunda división de fútbol podrán jugarse con el público en las gradas, siempre que no supere el 30% de la capacidad habitual de los estadios. Según el gobierno búlgaro, cuentan con el permiso del Ministerio de Sanidad con la condición de que haya al menos dos asientos vacíos entre cada localidad ocupada. Esta decisión llega después de que las autoridades búlgaras llevan tres días informando que la pandemia de COVID-19 está remitiendo en el país. Hasta el momento en Bulgaria el número total de casos de coronavirus asciende a 2.538, mientras la cifra de fallecidos suma 144.